hola amores bienvenido a un vídeo más de este su canal para que me conocen mi nombre es brenda no te ligue y este es un vídeo más para ustedes y de hoy vamos a estar abriendo paquetes de level todo lo que no ha llegado el día de hoy y vamos a ir abriéndolo para ver qué tal se ve y qué tal llegó a ver si todo llegó como debió de llegar vamos a utilizar esto esta primera caja donde este tamaño de esta caja la caja navideña aquí estoy abriendo una de las dos cajas que me llegaron en la campaña 17 bueno vamos a decir que 3 tenemos por acá una mochila guau se siente una mochila es de hombre pero si no muestra no la quiero usar también la puedo usar claro pero se ve linda tiene un bolsillo para acá con su cierre igual también y por acá y ya van 3 bueno pero aquí lo que tiene otro son 4 bolsillos aquí el que el el bolsillo fiscal que este como pueden ver también tiene su bolsillo para la laptop y ya van 4 4 bolsillos más otro por acá que son 5 con este pueden ver y hay un material por dentro me gusta esta mochilita en realidad aquí tenemos otro bolsillo también 6 bolsillo 6 bolsillos 6 bolsillos esto tiene muchos bolsillos y bueno también tiene este por aquí no tiene 7 pero vamos a decir que son 7 8 y bueno nuestra mochila la mochila de hombro la mochila de hombro o sea que por eso dice menos vamos a ver los también tenemos un nitro este nitro es buenísimo de verdad este nitro es de noche pero te voy a mostrar como que queda porque está tiene un olor suave y la duración es el final dura todo el día es de 100 miligramos y miren que se lo recomiendo por uno que vendí he vendido muchísimo porque van a ver que me recomienda otra y de verdad que es bueno porque si no fuera bueno no se le dieron tanto continuamos vamos a ver porque tenemos el otro es el mismo que el 3 aquí tiene su funda y por aquí tenemos este el fume es el fish es un negro se lo voy a dejar por aquí para que vean cuál es también es bueno es de alta duración bueno vamos a ver esta es una saltera ya yo sé que si la otra vez como no queda como en el aire pero ya sabemos esta es aquí en la saltera le voy a montar como vino esta para que tenga más o menos una idea oh pero no quiere salir está negada está negada está negada estáis está pendita aquí trae unos tipo bolsillitos con cierre trae varios de cédula y documentos cédula acá este material aquí como pueden ver es como un tipo tela como jean y aquí es tipo cuero vamos a seguir mirando vamos a seguir mirando por aquí tenemos yo bueno entonces me pidieron bueno debete la otra acá porque ustedes saben que son dos aquí tenemos colonia tres colonias son colonias explicantes para hombres también pero aquí tenemos mística un bebé de perfume mítica tenemos dos que nos han encargado y ese es riquísimo me encanta y es de larga duración y larga duración y alta que se pesaba pero eso es suave porque me gusta y bueno aquí tenemos revista y vamos a ver la otra la otra caja bueno mis amores aquí tenemos nuestra otra caja tiene un estilo navideño lo navideño como pueden ver vamos a estar abriéndolo y vamos a ver qué tal esa está como más pesada vamos a ponerlo aquí abajo esta está como más pesada miren tiene esto lo que es que ahí se está llena bueno vamos a abrirlo pero aquí tenemos un liparasa ustedes saben que este perfume es vibrante de alta duración y larga duración alta concentración y alta duración se me vuela buenísimo pero aquí tenemos el intro ultimate este también es buenísimo uno cargaron como cuatro uno dos tres cuatro vamos a ver si no aparece otra por ahí llegaron con cuatro cuatro cinco vamos a ver pero aquí tenemos el blue este es el azul y este miren este es el azul este perfume es riquísimo bueno buenísimo vale la pena gustar lo que vale otro perfume que no llegó que es buenísimo que es de la duración de la concentración y tiene un olor riquísimo es el magna nos encargaron varios por ejemplo tenemos este que está por acá que es el magna exclusiva y de este me encargaron tres tres bueno si fueron dos me equivoqué fueron dos de estos y un magna imperio un imperio y un magna imperio y un magna selecto es que este que está acá bueno son cuatro pero diferentes son cuatro pero de diferente color y aroma bueno por aquí también tenemos este perfume que es el uno que es de hombre y es buenísimo también wow este perfume tiene larga duración larga concentración y huele tiene un color riquísimo a ver tenemos por acá leyenda este me encargaron con un desodorante si mirenlo aquí justamente su desodorante con su perfume tenemos otro vibranza es el negro este perfume es buenísimo porque tiene duración y larga duración es normal por aquí tenemos otro blue blue miren este que está acá ya está y le mostré uno esos son dos hay un negro y hay un azul pero aquí tenemos también el vibranza le mostré dos negros y este vibranza es vibranza que es como tiene como un color como rojo y también es buenísimo yo lo tengo y me encanta bueno por acá tenemos un reloj vamos a taparlo para ver qué es vamos a probarlo vamos a probarlo a ver el reloj bueno no he venido el reloj hasta este y vamos a ver qué tal ok este tiene un sistema de carga uno lo pone aquí para cargar uno lo desata ahí para poder cargarlo viene en esta carita uno lo quita y lo pone ahí para poner cargarlo uno tiene que quitarlo para ponerlo aquí a cargar muy bien aquí tenemos el perfume cheap un toque de elegancia fragancia un olor rico empoderar y todo este perfume es el final se los recomiendo mi gente todo está recomendado como les decía que habían tres colonias de hombres miren la otra acá que era antes yo sabía que me hubiera equivocado y por aquí tenemos uno de bebé una clara de bebé de niño bebé no de niño de niña huele buenísima también esa a mi niño de una nueva ocasión yo se la había comprado y huele como bien huele de rica está 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 por aquí tenemos otra cafetera mi gente mirenla acá en la anterior les voy a mostrar la cafetera o sea que si ustedes vieron un video anterior ya la vieron pero no vieron que hayas para que la vean por aquí porque claro bueno esto como que es diferente a la otra que me llegó o no sé como que es diferente no, 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 no a ver porque siento como que es diferente esto tiene algo que la otra no tiene no, no ya sí le noté algo de diferencia ahí no sé como un material más diferente bueno esta cafetera es la misma que me llevo la otra vez como pueden ver el horno que está me llegó ahora y como pueden ver es la misma miren tiene esto ahí es de metal eso que ustedes ven ahí es de metal esto de plástico y esto de cristal vamos a ponerlo por aquí esto aquí también como un metercito por aquí ustedes saben que se pone tiene su medida tiene su esto todo el caldo de un gas por los lados lo ponen allá adentro por aquí se le echa el agua lo deja ahí por dice que como por 8 minutos es de 6 tazas tiene 2 4 y 6 tazas esto aquí también mi percito su alante su conector y tiene como de vapor mi gente ahora yo voy a calcular a ver si me llegó todo de verdad porque yo con la emoción del video puede ser que me haya faltado algo voy a revisar bien porque no me maten los clientes ahorita y nos vemos en un próximo video mi gente y espero que les haya gustado y lo compartan con personas que les puedan interesar y nos vemos en una próxima hasta pronto no me maten